¡Ya tengo calor! Puede que coger la obra Maestra Fargo y hacer una especie de secuela, precuela o incluso un remake no tendría ningún sentido. ¿Verdad? ¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Y qué quiero yo? ¡Tu sonrisa, hombre! Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. ¡Empieza la tercera temporada del Canal Total! Pues sí, año nuevo, temporada nueva. Vas un poco tarde, ¿no? Ya estamos de marzo. Y tendremos novedades, ¿eh? ¡Estad atentos! ¡Sin preámbulos al lío! Cuando hablamos de los hermanos Coin normalmente sabemos a lo que nos encontramos. Humor negro. Coincidencias con desenlaces fatales. Personajes excéntricos que exprimen al máximo la capacidad de actuar, entre otras cosas. Aclamada por la crítica y ganadora de inúmeros premios, esta producción merece un destaque y un disfrute a fuego lento. Es por ello que hoy hablamos de una producción muy particular que absorbe y expande el fascinante mundo creado por estos hermanos. Porque hoy hablamos de… Fargo, humor negro y helado. Basada en hechos reales, Fargo es una serie de televisión antológica americana de género policíaco con notas de humor negro creada y escrita por Noah Hawley, Noah Hailey, Noah… 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 tiene un plan. extraer la esencia del film del 96 y contar otras historias que podrían tener lugar en el mismo universo. Y es una gozada. Hasta ese momento, Fargo consta de cinco temporadas. La quinta ha terminado hace muy poco. Cada una ambientada en una era concreta y narrando una historia independiente entre ellas. Bueno, los que la habéis visto sabéis muy bien que no es así. Todas las temporadas de Fargo tienen una relación entre ellas de mayor o menor grado que son como mínimo muy, pero que muy curiosas y esclarecedoras. Con excepción, sí, de la última, la quinta. De momento, nada fue encontrado. Quizás porque al tratarse de la deuda puede que los guionistas hayan decidido en que esta temporada no debería nada a las anteriores entregas. O simplemente quizás yo esté delirando. La realidad se mezcla con la fábula donde extraterrestres, seres de otros tiempos y otras dimensiones se juntan en una trama donde los personajes intentan controlar la situación. Pero no pasan de meros espectadores como tú y yo. Pues los coines así retratan la vida. Como un cuento absurdo, cómico y violento. No, Hailey continúa, expande y reinterpreta a Fargo para ofrecer una serie única e imprescindible. En Fargo, como la vida misma, muchas veces las cosas no salen como planeado. Y al tratarse de un asunto criminal, pues la cosa va a acabar muy, pero que muy mal. Violencia, check. Mucha sangre, check. Cadáveres, muchos más de lo previsto, check. Situaciones absurdas, check. Plot twists mirabolantes, check. Villanos excéntricos asquerosos y que parecen imbatibles, check. Un aspecto interesante de la construcción de Fargo es que nos sitúa en una pequeña y tranquila localidad donde nunca pasa nada. Como un pequeño paraíso. Pero al final pasa algo. Algo grave. Y llegan forasteros que desestabilizan todo aún más. Así que los habitantes tardan en reaccionar. Su mundo ha sido sacudido, fracturado. Y cada uno intenta recomponer las piezas, comprender qué ha pasado y tratar de seguir adelante. Volver a su rutina tras la matanza. En Resolve, para disfrutar de Fargo al máximo, lo ideal es que lo entiendas como una gran comedia muy seria. Hay varios momentos memorables de la serie. Y si queréis, podemos hacer un vídeo solo para hacer un repaso de ello, ¿ok? Dejad en los comentarios con el hashtag QuieroFargo y me pongo con ello enseguida. Órdenes son órdenes, mi capitán. Bueno, pues ahora tocaría la recomendación del día, ¿no? Pues no. Ahora la tendréis en un vídeo separado. Y así podemos desentrañar aún más el asunto. Entonces tranquis que el vídeo secuela de este es la recomendación del día. Relax. ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Comenta. Deja tu like si también te gusta la serie Fargo o la película. Comenta cuál es la temporada que más te gusta. La que menos. ¿Qué personaje te dejaba helado tan solo de verla en escena? Yo tengo unos cuantos. Bueno, chavalotes y chavalotas, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Y hasta entonces, cuidaros mucho. No olvidéis dejar vuestro súper importante like. Y principalmente... Suscribiros al canal. Beso. Noa Haley. Noa... Noa. Noa. Noa . Noa.